¿Qué onda gente? Aquí estamos en otro video de Plantas Contra Zombies 2 Como vieron en el título, hoy les mostraré mi nueva planta de lanzaguisantes pringoso Así que comencemos Bien Conseguí el lanzaguisante pringoso Comprando semillas, paquetes de semillas Y pues así lo conseguí porque me gusta Bueno pues así que comencemos ¿A cuál nivel iremos? Bien, a ver Pantano Jurásico, ¿dónde voy? Quiero ver Me dan ganas de ir aquí Pero si me dejarán usarla ahí en el 16 A ver, vamos a ver A ver si me dejan usarla si no Ahora, el Dr. Zombies Deja vuestro cerebro en el suelo necio que hoy Te embaléis por el tiempo Si no lo hacéis, convertéis el destino de estos horrible lagartos del trueno La existencia Pero yo no quiero extinguirme Taku Objetivo de nivel Sobrevive un ataque de pantano jurásico Sobrevive sin cortadoras de césped Pero con que me den el lanzaguisante es pringoso Ya, con eso A ver ¿Sí? Ay, fuck you Ni va Ni modo pues Bueno pues Comencemos Ya que tenemos que Tienen nutriente Tienen potenciador Ahora el pedo es que no me suelen ninguna plantica Puro 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 licenciado Puras nuestras primitivas Vamos Ahí vienen estos No atacamos al más duro Ahí vienen estos Mendigos culeros Casi ni me caen tan mal Miren Ya perdí arriba Ya perdí abajo ¿Qué pedo con estos niveles? Miren Aquí en medio ya perdí Así como ven Eso Bonjou 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 Flaco ¿Cómo se llama? El Kung Fu Panda Miren Arriba ya me van a comer a la papa A la nuez Primitiva Ya 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 Eso Al fin Al fin me une ese mendigo Lanzaguizante De por si está feo A lo mendigo Ese lanzaguizante Me ayuden ustedes He perdido que me sirvan algo Las mendigas plantas que me dan Pégale No Hasta por eso te da miedo Pegarle así Cuando está comiendo Vendigo Flaco Flacencia Bien Ya Ya tengo un lanzaguizante En cada parte Es lo bueno Pero no tengo Lanzaguizante Pringoso Si pues ni modo Bien Atáquenlos muchachos Ahí viene un aerodáctil Y ya mami Lo bueno que va Para aquel lado Y si lo quito No me da soles Porque Bien Eso muchacho Esto loco Y usted A la bush Y usted a la bush Porque Avéntalo mijo Avéntalo guapote Eso Avéntalo Eso mijo A quien como él Nadie como tú bebé Bien Así que Ese mendigo Flacito No me sirve Para nada Casi Así jóvenes Bien Tú ayúdalo aquí Y tú a la Tú a la bush Te vas para allá Presiento que Me va a hacer algo Bien Atáquenlos muchachos Mendigo Los flacos Los flacos No hacen nada aquí Si lo planto No Pégale Pégale Eso Así me ayudaste Mendigo Dinosario Eso Huevo Eso Huevo Eh La plantita Emperrona Con ese Tú no vas a Altar nada Por si me cae mal A lo mendigo Estos mundos Pero son Pero son más Perronas Así como ven Júntense Ay Por eso me da Un uva de racimo Porque ahí viene Eso Sí Tú ayúdame Tú ayúdame Bájate Bájate Te va a matar Eso Eso Mientenlo Quítate Regredate No tengo tu tiempo Guapote Eso Mira abajo Que hay dos Que hay dos Que hay dos Dinosaurios Sí Atáquenlo Ay Méndigo Dinosario Culero Ya Pero No Vayan Háganse La bus Para allá No Tengo tiempo Para ustedes Aquí necesito Un De este Un Eso muchacho Bien Atáquenlo Sí Podemos No Hace Rápido Porque Tengo Que Quiero Mostrarles A Lanzaguezante Espringoso El video Se trataba De Miren Lo que Ando Haciendo Aquí Atacando Unos Dinosaurios De la Préstima Buena Uvita De racimo Mátalos ¿Qué pedo Con el gigante? No Ya no Me lo vas Echar Me cae Mal De por Sí Méndigo Mátense Güey Mata Mata Ese del Conito Escúpelo Méndigo Ya Ya ¿Qué pedo Con esto? Atáquenlo Eso Háganse Para allá A la bush Y el pedo Es que abajo Ya Vámame Vamos Muchachos Vamos Un nubito De racimo Otra vez Hago Tú Ayúdalo Méndigo Bonjo Flaco Así Bonjo Flaco Bien Pero es que Arriba Ya me comieron A mi A mi Nuez Eso Sí Bájate Tú Menso A ver ¿Dónde Pongo Esto? Donde Venga Un gigantico Si viene Un zombie Si viene Un dinosaurio Un zombie Pues ni modo Voy a tener Que usar La mendiga Esto aquí Aunque no me sirve Para nada Pero pues ya Que Pantanos Juro Así 16 Lo estamos Logrando Bien Muchachos Para enseñar Al Lanzarizante Espringoso Por lo que va En el otro Nivel Tampoco Me lo van A dejar Usar Sigue Uno De los Que te dan Cajas Plantas Alegidas Por el Por ellos Mismos Mátenlo Por menos Vamos Uva de racimo Huevo Eso Mendigo Mendigo Niño Zombie Atáquenlo A eso Mismo Esto es Todo Así No lo dejen Caminar Tú Enamóralo También Enamóralo Eso Muchachos Y ahí Está Por si Las dudas Una Cabeza Yo No Quiero Piñata Yo Quiero Lanzarizante Espringoso En el Otro Nivel No Me la Van Dejar Usar Después Sigue No No Me Entonces Vamos A tiempos Modernos A no A ver Vamos Depende A ver Si me dejan Usarla No creo Porque si Uno De la Rayita Fíjese Y en Eso No me Dejan Y a ver Después A me Después A lo mejor Si me Dejan Usarla Iré A ver Si me Dejan Usarla Bien Bien Pues Como vieron En el Título De hoy No usaba Lanzarizantes Espringoso Y creo Que no Lo voy a Usar Aquí Son plantas De las Que me Da Ay Que te Aflige Usero Dave Siempre Quise Un girasol Primitivo Que diera Soles Grandes Prepárate Para esta Satisfecho Saturday Que pedo A ver Dame Dame Eso Es lo que Quería Vamos Me llevaré Otro No 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 Al final De todo Si me La prestaron Y A huevo El cardo Que nunca Falta el cardo Miren La conseguí ¿Cuándo? Ayer Creo que Me puse a jugar Un rato Y la conseguí Bien Nos llevamos Esto Venga Si también Usted Bomba Menta Ay A huevo La estrella De hoy La conseguí Sante Espringoso Nos lo Llevamos ¿Qué más Nos llevaremos? Nos llevamos Venga Hacela El cacahuete Pues Si El cacahuete Me gusta usarlo Porque se puede usar Como no es Lanzame Tiene mucho Que no lo uso A ver Qué tal A ver Qué tal Me va Con estas Méndigas Planticas Bien Comencemos A plantar A ver Cuesta 75 Pero A ver Cuántos Tienen Dar Que da Más rápido Plantas Es lo que Tengo Luis Miguel Les da Más rápido Vamos Mijos Vamos Dame otro Luis Miguel A huevo My Camín Pasa lejos Mi Pues O Ese muchachote El cardo Basta Tres A ver Uno Dos Hay con Cuánto Cuatro Vamos Hay en Cuatro Los mata En Cuatro Bien Hay Vienen Uno De Estos Casi Ni Me Caen Mal El Lanzamaíz Me gusta Por eso Miren Ya Ya Con eso Tiene Y ve Cacahuete Ya Lanza Que son Despingos Ellanas De plantan Tú Ayúdalo Abajo Homie Es más Sin cardo Vamos A plantar Más Lanzaguirantes Pringos El cardo Era por si Me metí En problemas Y como Ya vieron Ningún Problema Me metí Y Vámonos En cámara Rápido Mejor Porque Se está Trabando El Méndigo Celular Pues Nos ponemos En problemas Aquí Tengo Mi Cap Pap Boom Mi 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 Bomba Menta No sé Si la Regué Qué mal Que sí Que somos Qué somos Eso Muchachos Y tú dame Más Luis Migueles Vamos No culpes A la noche Bien Bien Otro Otro Cacahuete Abajo Yo el Cacahuete Ay Muchachos Qué rollo Cachorros Hazte Para Vamos Me comió De volada Mi Lanzamaíz Y Muchachos Locos Tumpillo Aquel Me comió Mi Lanzamaíz De un Bocado Atáquenlos Muchachos El Lanzamaíz Espringoso La La Hostia Del Cordero Dijo Ay Vamos Vamos Muchachos Eso Es Todo Qué ¿Qué Pedo? Creo que Están Llegando Jóvenes Ay Me Falta Un Cacahuete No Miren Lanzaguisantes Chulada Me Gusto La Maranita Mucho Vamos Ese Loquillo Quién Es Girasol Primitivo Las Olos Grandes Ya Ya Bien Siguiente Nivel Si En la Ahorita Me lo Dejaron Usar Cualquier Carta En la Que Cualquier Carta Cualquier Planta Necesita Ahí Vienen Dinosaurios Si Ay Dios Dinosaurios Dinosaurios Cómo Me Ay Dios Bueno Pues Vamos A ver La Me Dieron La Mejoramos A ver Sube El Nivel Girasol Primitivo Alcanza Nivel Dos Recarga Mmm Duraza 350 No sé No hayamos Estas dudas Por si las dudas El protagonista De esta historia Venga A usted También Zeta perfumada Que casi no la uso Cacahuete Cacahuete Y cardo A mes Que Y cacahuete Y cardo Y Vámonos Dijo chabelo Bien Así que Primero Plantar A plantar Girasales Primitivos Pantanos Jurásicos Día 18 ¿Cuánto da? Oh Me da 75 Todo loco Este mendigo Girasol Y aquí Es donde Esta perra ¿Cómo da? Creo que Coste más Que el Virasol Creo que Aquí se va A ver Después Hacemos La suma En tu cardito Tírame Para Mientras que Planto Todos los Soles Todos los Luis Migueles Está atacando A este Y que Que el Lanza Guisantes Pringos Ataques Eso es ¿Qué hace? Si lo puedo Si lo puedo Enamorar No Es que Tan Tan Cabrones Tan Tremendos Los Dinosauros Para Cámara Rápida Vámonos De por si Talento Méndigo Celular Y toda Con cámara Lenta Hemos Tan Tan celo Ese Méndigo Dinosaurio Quiere Una Marrita Ahora Si Atáquenlo Muchachos Turans Aguizantes Pringos Abajo Ahí Vienen Otros Lo malo Que si Me lamentan Ya Mamuski Cacahuete Y Arriba 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 ¿Qué Pedo? ¿Qué Pedo? No No Ay Méndigo Hombre No Soy Yo Corre Más Rápido Cuando Uno Le Tiene Cámara Rápida No Pues Ni Moda Ya Me La Quitaron O Los Apucha Que El Homie Si Ay Dios Ya Perdí Híjomenes Titanes Sonas Ya Perdí Ahora Si No Perdí Pero Es que Me Caen Mal Estos Mendigo Que Hagan Eso No Que Está Enamorado Ese Que Vamos Vamos A reiniciarla No Ay Dios Es lo Que Digo De Los Dinosaurios Me Hagan Reiniciar La Partida Bueno Pues Vamos El El Viaje Del Gust Al Pantano Jurásico Más Plante Si Bien Sin Cámara Rápida Ay Cual Sin Cámara Rápida Es Que Soy Yo Los Mendigos Zombies Caminar Más Rápido Que Uno Avientame Solecitos Yes Javi Camin Si My Camin Tu Mamá Bicicleta Si No Puch Ese Zombie Ya Perdí No Haga Lo Que Hay Eso Para eso Me trae Cacahuete Pero se lo van a comer De volada Bendigos Hambreos Si aguanta Si aguanta Mijo Que somos Ustedes Ustedes Un cacahuete De los Buenos Ustedes No lo venden En cualquier Tienda Ve Vinci Cacahuete Ese es Mi Cacahuete El de Arriba Lo va a Secorrer Ah Pues Está Enamorado No me Acordaba Es Pequeño Este putito Me Lo va a Comer No No Me Lo va a Comer Va a Ser Que Me De Los Soles No Deja Nada Hacer En La Línea Del Medio Bien No Que Venen Estos Casi Ni Me Caen Mal Tu Cúrate Jomie No Que Estaba Enamorado Que El Ya Lo Está Aventando No Casi Ni Me Caen Tan Mal Deja No hombre, aquí me te meten unos mendigos, problemas por los mendigos, mendigos, estos dinosaurios, son unos cracks, casi no me dejan lucir a mi lanzagrisante, ay, ya esta, lanzagrisante es pringoso, haz lo tuyo, bien muchachos, si, destruyanlo, eh, porque malero, tú atácalo con un ultra, eso, por fastidioso, y váyanse, que no quiero con ustedes problemas, váyanse, buscale, eso, deme mi bolsa de dinero, menos una podadora, no, no pasa nada, menos una podadora más una reiniciada, no pasa nada, bueno, bolsa de moneda, sí, bien, chico, vamos a otro, a ver si me dejan usar otras, lanzagrisantes, pringoso, ay, no pise las flores, están poniendo muy difíciles estos niveles, ah, ya supe cuál es este nivel, sí, no, no llegan, por lo más malo que uno sea, no tienen, no llegan, yo digo, pues, no llegan, porque aquí te están mostrando a la, al gélido, que es una excelente carta, ay, al de abajo, ay, si le está pegando, ay, viene ese zombie, casi ni me cae mal, lo bueno que congelan estos pequeños, no, vale falta una arriba y ya, no sé, yo, no sé, ustedes, pero, como que esos, como que los zombies caminan más rápido que mis, las plantas, no, cuando uno los acelera, no, atacaron con estos locos, ya, ya completé todo, ahora nomás denme nueces y, y pinchos rocas, y ya, todavía contento con eso, vamos, ese joven va a llegar, ese muchacho va a llegar, vamos, atáquenlo, 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 que no llegue, que no llegue, que no llegue, eso, congelenlo, congelenlo, eso, muchachos, todos son unos cracks, bien, ay, se me dio, cariño, eso, otra nuez, no, falta una nuez y ahora sí soy invencible, se vean, esta, saben que esta misión es para que compren al, buca dragón gélido, pero te pone una misión tan sencilla, para que digan, hombre, esa carta es genial, me la compraré, para eso, aunque sí está chida, la mera neta, el, buca dragón, otro, el de fuego, lo que me gusta es el ultra, el con nutriente, para los, para los torneos, hombre, con, sabe, un perrón ese, para las batallas, bueno, para mí me encantan las batallas, aquí, ah, ya tiene, ahí, un pequeño, ahí viene un gigante, el pedo es que ese gigante no sé qué hacerle, ah, y, ah, Está lento esta cosa Y más lento se va a poner Eso que va en cámara rápida Y miren, guáchenlo Para que guáchen las cosas ¿Si le pega? Eso ¡Hombre! Aguantan golpes de los gigantes Destruyanlo ¿Si muchachos? Así mis Bocadragón de gélidos Son todos unos Unos Himalayas ¡Vamos muchachos! Le ganaron como quiera Lo que importa O más dinerico Véngase Para depositarla En el manga Bien Bien Un gigante Último ya Porque Produce al menos Dos mil soles Dos mil Luis Migueles A ver si Que no vengan dinosaurios Que no vengan dinosaurios Aquí siempre salen dinosaurios Hay dinosaurios ¿Qué tal mejor? ¿Qué tal mejor es el girasol primitivo? ¿O el girasol? ¿Girasol primitivo? ¿O el girasol normal? ¿O el virasol? Venga Esto también Ahorita no me la llevo Porque es un problemota Tu cardo también Ayúdame Tu nuez Y A ver si con eso Acabalo Ojalá Si no Nancy Si no Pues ni modo Pariente Ustedes me soles Sol Solecito Caliéntame Poquito El bandoleo Ahí viene un mendigo enano Vamos Véngase Lo bueno que ya tengo el cardo Y lo plantado Si cabosoles no necesito Todavía Todavía Se avienta bastante Lo bueno de ese Bonito Tierno No tengo ninguna queja de él El girasol primitivo Ni una quejita Sale el primer ¿Cómo llama? El primer de ese Lo enamoramos Al mendigo Que como me caen mal los dedos O sea Eso joven Eso Así me gusta Que Nos ataquen para atrás Vamos Ahí si cabralé Nomás que los hagan correr Les pongo una Ciega Lo bueno que puso cacahuate Ahí Que cacahuate Duro de matar Duro de Duro de mascar Cacahuate No No uso la bomba menta Todavía Tengo fe en estos Chiquitos Qué pedo con los soles Parientes Al menos dos mil Eso Sojo muchacho Son muchachos guapos Es más Otra aquí Y otra allá arriba Y ya más cardos No Porque Te cablan con esto Ahí viene otro zombie Vamos a iluminamento Eso muchacho Esto es todo Amigos Digo Bien Ahí está el cardo A huevo muchachos Cámara rápida Ahora sí Y ya no tengo problemas Casi Acá si me pongo En problemas Tengo la bomba Menta Es la buena Y ya tengo Las dos mil Vamos a Dijo chabelo Oh Todo el dinerico Todo Si eres peruano Puro Puro Soles Puro Dinerico Mucho Dinero Miren 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 Estas bellezas Porque ahorita Me lo avienta Eso Pégale Chico Pégale Ya ¿Qué? ¿Nomás falta ese? No No lo voy a atacar No lo voy a atacar Nada más Ultra de lanza Ay No Ojo Un diente A ver ¿Qué pasó? Te va a venir El ratón de los dientes Veo una uña de pie Ah es una uña Veo una uña de pie De tamaño extraordinario Tuca para continuar Esta garra de Velociraptor Indica un estadio antiguo De grandes dimensiones Usar de Sobrevive a los niveles Llenos de ataques Zombies Pon a prueba Tus Ay La zona infinita La zona infinita De La zona infinita Del El pantano Jurásico Bien A ver Vamos a ver Ahí está El pozo De cerebre Ahora sí Ya disponible El pozo Los pozos Del cerebre Vamos Ay No hombre Que loco estos niveles Ya Bien A ver Vamos a ver Ay dios Estoy tomando un crack Bueno pues Ya vieron El lanzaguisante Espringoso En acción Verdad Estuvo muy chido Ese carta La madre Así que Esta perrón Si la compraste O la conseguiste A mí me gustó Mucho Por eso Y pues A huevo Ya no la usamos Más Porque Ya hasta aquí El video de hoy Porque Bueno pues Hasta aquí El video de hoy Porque Bueno pues Ahí nos guachamos Ahí hasta la próxima Hasta aquí El video de hoy Si te gustó Queda más contenido Te invito a que te suscribas Dale like Dislike Lo que tú quieras Comenta Lo que quieras Libre Tienes tus derechos Te vale O como era Tienes el derecho O te vale Dijeron en la tele Bueno pues Hasta aquí El video de hoy Y Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno pues Tienes el derecho Tienes el derecho